Pero Dios, con el lugar que esté en un lugar muy preferencial en el cielo, yo sé que me estará escuchando. Hay personas que cuando se mueren siempre se dicen que eran buenos, pero ese es bueno aún después del muerto. En el nombre de Dios, primera vez que me pronuncio, un sepelio, primera vez, nunca lo había hecho. Quiero y sé que ese es sentir, mire cómo está esa jovencita que es comunicadora también, de todos los que íbamos a Musa y vamos todos los días. Era un compañero de trabajo, él era un compañero de trabajo. Miren, estoy aquí, vengo ahora, no hay problema, no se preocupe. Y aquí el doctor Guillermo Hernández, públicamente lo que decir, también es un compañero de trabajo. Señores, no se perdió un chofer de una ambulancia, se perdió un extraordinario ser humano. La última vez que hablé con él, yo se me salieron las lágrimas anoche. Que no se me sale, por su oficio de este trabajo, muy difícil, se le salen a uno las lágrimas. Pero con él se me salió una lágrima anoche y no pude soportar y me fui de la funeraria. Señores, sus familiares, sus hijos, pueden sentir orgullo y pueden andar con la frente en alto, donde quiera que estén y pueden continuar hacia adelante porque muy pocos padres y muy pocos amigos son como lo fue Chachi. Gracias, y esto va, yo sé que de corazón en nombre de todos los comunicadores que visitamos el hospital Antonio Muzzi. Muchas gracias. Que en paz descanse. Está en paz.